Leticia se pone al mando. Las decisiones de la reina cuando el rey Felipe se marcha de palacio. No es la primera vez que ocurre. De hecho, hace ahora un año se dio la misma situación. Durante las vacaciones de los reyes y sus hijas en Palma de Mallorca, el rey tuvo que ausentarse. Las obligaciones institucionales hicieron que el monarca interrumpiese su descanso para asistir a la toma de posesión del presidente electo de Paraguay. Dos días en los que Leticia y sus hijas se quedaron solas. La reina permanecía en Maribent con sus hijas y aprovechó para hacer planes en los que no contaban con el rey. De repente, pudimos verlas acudiendo al cine a ver Barbie o visitando por sorpresa una granja escuela donde compartieron el día con los niños presentes. De hecho, era la propia institución la que comunicaba la visita, no Casa Real. Leticia decidía alargar su estancia en Palma de Mallorca pese a que nunca ha sido demasiado adepta de los veranos en la isla. Tanta presencia de periodistas y cámaras ha supuesto un obstáculo difícil de salvar para la reina. Este año, la historia se repite. El rey ha viajado a República Dominicana dejando a su mujer y sus hijas en España. Las vacaciones de la princesa Leonor terminarán la próxima semana, cuando ya deba incorporarse al segundo año de su formación militar. Las de su hermana Sofía correrán la misma suerte. La pequeña de la familia se encuentra cursando el bachillerato en Gales como ya hizo su hermana. Quedan muy pocos días y hay que aprovecharlos. La vuelta de las vacaciones privadas de los reyes. Los reyes Felipe y Leticia no dudaban en adelantar sus compromisos para poder marcharse de vacaciones lo antes posible. El monarca desaparecía de París y era sustituido por su madre, la reina Sofía, que se encargó de representar a la Casa Real en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. La reina Leticia desafiaba a las altas temperaturas y organizaba una salida a pleno sol en Palma de Mallorca para marcharse inmediatamente al aeropuerto y coger el vuelo rumbo a su destino de vacaciones. Este año, Grecia. Los reyes y sus hijas disfrutaban de unas breves vacaciones privadas. Cinco días de desconexión y descanso en las que pueden ser lo más anónimos posibles. Al llegar el día 14 de agosto, el avión regresaba a Madrid para que el rey pudiese trasladarse hasta República Dominicana. Se desconoce si, en este momento, tan solo el rey ha querido volver a España o lo ha hecho la familia al completo. En circunstancias similares, la reina y sus hijas regresaron a Palma de Mallorca. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor? Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.